Aquí estamos detrás de las cámaras de los videos de su amigo Víctor M. Así que no se lo pueden perder. Vayan a ver marcando la diferencia. El correo de mi compa, el gordo ahí para que lo esperen todos. Pero Víctor M, la empresa de music. Ánimo. Chavalada. Pues aquí hicimos un video en vivo con mi compa David Santos. Y otro tema también queda por nombre de Nuevo Pilar. Que se viene muy fuerte, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Concierreño, pero ahora lo hicimos con charsetas. Algo muy bueno también, que salió muy bien este tema. Cuando California hice mis travesuras, eso jamás se me olvidará. Porque a gente en las malas, en las buenas hay un chingo. Empezó el recorte de personal. A mi mujer la quiero mucho, siempre he estado conmigo. Así es, la banda tocó demasiado bien. Algo bien, la verdad que estoy muy agradecido con toda la gente que participó el día de hoy. Saludos a la perfección. Y enseñarme como hay que trabajar. Si de morro dupliquen menos grandes. Fui llenando mi moral. A pesar de mi corte edad. Lo siguiente que se viene ya por nombre. Acá por LA. Entre otros también se viene gente del 8. y el dolido. Ahí para que le espere a toda la gente también. A ver. A ver. A ver. A ver. Que nos ve los videos de YouTube. Bien agradecido con todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Y sigan apoyando, marcando la diferencia. Un nuevo pilar. Y los otros temas que acabamos de mencionar. Puro Víctor M. Y así marcamos la diferencia. La pluma del diablo. Año. Como hay que trabajar. Si de morro dupliquen menos grandes. Fui llenando mi moral. A pesar. A pesar. A pesar.